Feliz día a todos. Estamos aquí una vez más, despertando con ustedes, aquí en Caltonax, la Poguía, Ser de Anáhuac. Les saludamos con mucho gusto a todos los que nos acompañan aquí en este momento por el Zoom y a los que nos ven en diferido. Hoy vamos a analizar la coordenada Chihuase-Coscacuautli y les quiero leer una frase que dice, se despidió de sí llorando, él mismo fue a recibirse al final del camino. La quise leer hoy porque estamos en esta coordenada que va a concluir esta etapa de los, como le hemos llamado, de los guerreros, de practicar esas artes de la guerra, pero de esa guerra del guerrero con corazón. Entonces es otro tipo de guerra, no solamente de ir cuerpo a cuerpo al combate. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a nuestro Tlacuilo que ya nos preparó las imágenes. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Feliz día. ¿Qué tal Eli? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? También, aquí ya, muy temprano, como buena guerrera. Como debe de ser. Así es. Bueno, pues vamos a dar inicio. Tienes la palabra. Muchas gracias, Eli. Bien, pues bienvenidos a todos los que nos están acompañando aquí directamente en Zoom, en Facebook y en YouTube. Vamos a dar inicio, como siempre, ubicándonos dentro del contexto de la tercera. Recordemos que esta es la escena que corresponde a estos 13 días y estamos ubicados en la coordenada número 6, justo abajo de los pies de las garras de Tepello-Lotli. Estamos ya muy cerca de llegar a la coordenada bisagra, que es mañana. Nada más que en el día Olin, qué interesante. Y bueno, pues recordemos que la tercera está regida por la señora Tlazoteotl y por el señor Tepello-Lotli. Ambos, en este caso, en sus sendas versiones guerreras. Nos están mostrando ahí este gran conjunto de armas, que son las herramientas que el guerrero va a utilizar, precisamente para librar todas las batallas y salir adelante en cada una de ellas. La coordenada sexta, Chihuahse-Cosca-Cuauqui. Dentro del contexto del Tonalámat, del Borgia, nos encontramos ya casi llegando a la mitad de la tercera y justo terminando, justo al final de la lámina número 5. Es ahí donde estamos ubicados. Y esas son las dos imágenes mánticas que también vamos a comentar el día de hoy. Y bueno, pues, Chihuahse-Cosca-Cuauqui. El Kosca-Cuauqui es un animal, una ave extraordinaria, que también llegó a ser parte del Tonalpohuali, pues por razones muy específicas. Y las características del animal en particular, pues son algunas de las que precisamente se pretendían perpetuar como valores dignos de seguirse y características dignas de poseer en comparación con el animal. El Kosca-Cuauqui es un ser que además de volar muy alto, tiene un olfato privilegiado. Y es un animal muy diferente al águila que veíamos ayer. El águila que es cazadora, que es acechadora, que ataca y que depreda. El Kosca-Cuauqui es todo lo contrario. El Kosca-Cuauqui es la paciencia, encarna la paciencia y encarna la sabiduría que viene con la edad. Aquella sabiduría que adquirimos por el simple hecho de ya haber recorrido varios años en este plano, algo de experiencia da ese simple hecho de transitar por los años. Y esa experiencia que se obtiene con la edad es la que representa justamente Kosca-Cuauqui. Hay cosas que vamos a aprender por medio del estudio, por medio del esfuerzo específico, pero hay cuestiones que vamos a aprender por el simple hecho de que ya hemos transitado varias veces por este plano. Así que esas dos cualidades, esa paciencia, esa experiencia, ese conocimiento que le da la experiencia al Kosca-Cuauqui y también todas las cualidades que le vienen con la edad están presentes a través del animal y están presentes a nivel del ser humano cuando nos asumimos o invocamos las cualidades de Kosca-Cuauqui. Además, él es un reciclador, es un reciclador de la naturaleza, ya que ayuda precisamente al proceso de descarnación de los huesos. Él es carroñero. Él come precisamente a donde los demás animales a lo mejor huyen porque la carroña o la carne en descomposición pues ya no les está bien. El Kosca-Cuauqui está diseñado precisamente para comer ahí en un lugar donde los demás animales no querrían o les haría daño. Bueno, pues este animal está preparado para eso porque es un ave recicladora, es un ave que tiene esa función, esa función de carroñera. Así que a diferencia del águila que va a buscar una presa y se hace con ella, Kosca-Cuauqui pacientemente espera que el animal ya esté muerto o que la presa sea abandonada para entonces el bajar plácidamente y consumir su comida y a veces la comparte con otros animales, eso también hay que decirlo. Los zopilotes a veces se les ve comiendo en unión con otros animales, algunas otras aves o algunos otros animales que también comen de la carroña, pero bueno, el águila no permite que nadie, nadie se acerque a su comida. Ellos lo hacen de manera solitaria. El Kosca-Cuauqui es diferente. Así que muchas de las cualidades de este animal el día de hoy son precisamente las que podíamos, podemos invocar para hacerlas parte de nosotros y también mencionar que hay muchas otras cualidades y otras características que le vienen por el acompañamiento de su patrona, la señora Itzpapá. Aquí la vemos esplendorosa a la mariposa de Occidiana, la mariposa nocturna, esas mariposas grandes, vistosas, de colores negros, grises y cafés que a veces causan terror en que las ven de noche, pues son mariposas igual que las del día, nada más que son más grandotas y sus colores son los que a veces intimidan y piensa uno que pudieran ser peligrosos, pero en realidad no son peligrosos. Son animales iguales, igual que las otras mariposas, solo que el hecho de que sean nocturnas pues es algo extraño, ¿no? Es algo como que siempre asociamos a las mariposas con lo bonito, con las flores, con los colores muy brillantes, muy bonitos y esta es toda oscura, toda negra, toda... y aparte son enormes, ¿no? Entonces Coscacuautli precisamente está acompañado por Tzpapalot y Tzpapalot tiene las características precisamente de estas mariposas nocturnas que tanto, a veces tanto temor causa en las personas. Y Tzpapalot es una... es un humen femenino, feroz, muy importante, ella misma es cazadora, lleva en su piel también los emblemas de Mishikoatl y Kamashli, lo cual también la delata como un humen chichimeca. Bueno, pues ella también comparte cualidades con ellos y es una señora cazadora, es una depredadora, es una chichimime también, ella está... tiene todas las características, tiene su quijada descarnada, tiene las características de los seres del Miklan y tiene esas garras de ocelote, que la hacen feroz y, bueno, pues también un guerrero implacable, la señora Tzpapalot, presente como patrona del signo Koska Kuatli. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, me llama mucho la atención que Tzpapalot representa prácticamente a una fuerza o una presencia totalmente primigenia, puesto que es una advocación directa de Tonacacá Sihuatl. Entonces quiere decir que su esencia es primordial. Dice el maestro Mateo Siguera que Itzpapalot representa incluso el valor del guerrero en sí. O sea, imagínense, ¿no? El valor del guerrero. Además, agrupa una serie de cualidades muy peculiares, muy esenciales. En primer lugar, su nocturnidad, pero también hay que tomar en cuenta el hecho de que no deja de ser una mariposa, un ser de transformación, un ser que ha pasado de una existencia a otro, a otra muy distinta. Además, relacionada con la nocturnidad. También es importante tener en cuenta que el hecho de que tenga garras en las cuatro manos, de que sea un ser completamente bravo, también nos hace pensar en este instinto de bravura muy profunda que representa. Sin embargo, también está acompañando a un ser muy peculiar. En este caso, podemos decir claramente más allá de cómo se le haya denominado en los documentos escritos o en las tradiciones, tenemos a un ave que representa al zopilote rey que generalmente en nuestro contexto es cuando ocurre la muerte de un animal que en este caso, digamos, no ha sido cazado, sino que es un animal que ha muerto por otra circunstancia y descienden todas las aves que podríamos llamar carroñeras, el primero que se acerca y rasga y comienza a comer de ese ser que ha muerto es precisamente el zopilote rey. Por eso se le da ese nombre. Quiere decir que en su medio y en su territorio él sería como el águila o sería el ocelote, pero de las aves carroñeras es el principal. Es un animal que goza de un organismo poderoso, de un físico envidiable puesto que tiene una salud impecable. Es un ser que además hoy al estar en esta coordenada interactuando con otros números adquiere justo en esta columna una presencia un poco peculiar, porque finalmente vamos a tener hoy auspiciando al número que acompaña a esta a esta coordenada vamos a tener nada menos que a Miquel Antecutli y Miquel Antecutli podría ser incluso bastante complementario con Coscacuauti puesto que representan ambos aparte de la muerte. Por un lado está la muerte en general, pero también está esta muerte que previamente tiene que terminar de entregar el cuerpo, la carnalidad para poder dejar completamente, vaciar completamente ese cuerpo de vida y esa es la misión de Coscacuauti que entra hoy en un juego muy especial con con Miquel Antecutli pero que además ya veremos más adelante también con las escenas semánticas también va a ser un juego muy interesante. Pero en el caso del juego que hace con Isfapalotl también a su vez el Miquel Antecutli es que son dos descarnados, dos seres de la nocturnidad, dos seres de la noche comparten incluso ese ojo pero incluso Isfapalotl es esencial es profundamente esencial nos hace reflexionar acerca de de la vida guerrera pero podríamos traducirlo también la vida guerrera hacia la nocturnidad hemos platicado en otras emisiones de Tlapuía como también algunas mariposas cumplen esa función misma que el Coscacuautli así que todas estas facultades todas estas dones están repartidos entre ambos seres tanto Isfapalotl con todas sus cargas como el mismo Coscacuautli un ave que además el Zopilote Rey es de buen tamaño estaba observando su vuelo es un ave grandísima extendiendo las alas llega a medir hasta dos metros el más grande recuerdo que vi una foto de uno captado ahí por el estado en la frontera entre el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca y es un Coscacuautli enorme es un ave imponente entonces esa supremacía dentro de su propio reino lo convierte en un emblema de la posibilidad de recuperar de lo que ya no está de lo que ya dejó de existir también mucho en cualquier sentido amplio agudizar nuestros instintos especialmente nuestro olfato en un sentido mucho más metafórico para ser capaces de detectar en donde existe todavía eso que nosotros debemos tomar de lo que ya dejó de estar de lo que ya dejó de existir creo que es también parte de lo que forma esta esta coordenada tan peculiar y la imagen de arriba pues también es elocuente y en el mismo sentido haciendo un énfasis sobre la vida y la muerte sobre el árbol de la vida rompiéndose rompiendo esa conexión que nos mantiene vivos en este plano y que en un punto se termina y cuando ese punto se termina entonces Coscacuautli entra en acción de la misma manera que entran todos los demás incluyendo Zipatli por eso podemos decir que también Coscacuautli va de la mano de todo ese proceso que lleva a cabo Zipatli para hacer que el cuerpo finalmente se desintegre se desdoble y se convierta otra vez en sustrato como lo son todos estos seres descarnados como Mitlantecutli y como la misma Itzpapalot así que entonces tenemos hoy con Itzpapalot una guerreres pero una guerreres muy peculiar una guerreres que impone cambio una guerreres que impone este buscar un alimento dentro de lo que parece que ya no va a dar más ahí está y también como lo decía y que me pareció hermoso eso es encarna entonces también el valor por eso yo creo que da miedo y por eso daba miedo porque encarna ese valor que nos debe acompañar en la vida para tomar los caminos para tomar sobre todo las encrucijadas esas en donde dicen que que dan que se aparecen los de los miedos pero realmente yo creo que sí porque ahí es donde surgen nuestros temores cuando llegamos a tomar decisiones y también nuestras inseguridades pueden cobrarnos caro pero en este caso sintiéndonos y reflejándonos con esa fuerza primigenia de Itzpapalot creo que podremos transitar por esta coordenada como el Coscacuauti volando planeando oliendo y en el momento necesario descenderemos a ella una coordenada para reflexionar sobre la la sabiduría cuántas veces pensamos que una persona porque es adulta es sabia y a veces descubrimos que no es así o cuando pensamos que una persona por ser tan joven que carece de experiencia no la tiene y también nos podemos equivocar entonces ¿qué es la sabiduría? yo pienso que la sabiduría es esos conocimientos que vas adquiriendo hacerlos propios y mostrarlos a través de tus actitudes si tú si tú hoy reflexionas un poco de todo lo que has aprendido a través de leer a través de vivir y reflexionas sobre ello pero no haces cambios en tu persona entonces son meros datos que tienes en tu cabeza yo creo que hoy toca resignificar eso si yo estoy por ejemplo todos los días aquí viendo las coordenadas aprendiendo sobre esta cosmovisión pero en la vida práctica no ejecuto nada de lo que aprendo entonces es en vano mi tiempo porque solamente soy como un computador que almacena datos ¿no? hoy que nos la tecnología nos sobrepasa entonces ¿de qué sirven esos datos? si en la vida misma y en la vida diaria yo no los pongo en práctica creo que esta es una coordenada para reflexionar en ello que ese cosca cuáutica está aquí que es el que limpia el ambiente la atmósfera el ecosistema pues si todo todo el si es el ecosistema ¿no? si es la palabra entonces si él va limpiando va quitando los descarnando los cadáveres para volverlos a su esencia que son los huesos porque hemos visto que en esta cosmovisión pues los huesos son esa esencia que representan esa esa sabiduría ese conocimiento ese todo de esa herencia primordial que tenemos ¿no? por eso Quetzalcóatl fue por ellos para con esos huesos de la antigüedad de la antigua humanidad hacer al hombre del quinto sol bueno pues entonces Coscacuatl está aquí para liberarnos de todo eso que nos impide ejecutar ya lo que hemos aprendido un hombre de conocimiento es aquel que está tranquilo por la vida que sabe que aprovechar cada situación y que además enriquece la vida de los demás siendo ejemplo de algo diferente algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver entonces creo que hoy toca hacer esa limpieza en nosotros mismos y recordemos que si uno cambia cambia todo alrededor y papalo pues es esa primer mujer también leí por ahí muerta en el parto y en el primer parto dar la vida nos cambia nos transforma a muchas mujeres y hoy digo a muchas porque ya también hemos visto que hasta el dar la vida pareciera que es cualquier cosa o porque no creo que tenemos que resignificar eso la vida es algo que tenemos que valorar que tenemos que apreciar y que tenemos que hacer esplendorosa entonces hoy papalo nos viene a recordar eso que lo que es dar la vida y ella siendo una guerrera porque hasta todo su maquillaje es de guerrera pues también nos recuerda que debemos ir por la vida siendo guerreros con llevar esa luz en la nocturnidad de los demás y ser nuestra propia luz también con esa fuerza y esas ganas de compartirse hasta el punto de dar la vida por otros y creo que dar la vida por otros el primer paso es que uno se transforme yo siendo por ejemplo madre pues a la hora de que yo me transforme mis hijos se van a transformar porque soy el ejemplo soy el referente si soy maestra pues mis estudiantes al verme también voy a invitar a ese cambio entonces hoy toca hacer esa ispapalod que que va ahí imagínese tener una lámpara con una ispapalod adentro y que vayas así en el camino del guerrero invitando a los demás y bueno pues si hay que romper viejos paradigmas como se ve en ese árbol pues hay que romperlos y hay que hacer el cambio a veces estamos en una en un contexto en donde todos están por ejemplo juzgando a alguien bueno sé el que no juzga sé el que enuncie algo positivo de quien se está juzgando por citar un ejemplo ¿no? de lo más común somos muy dados en esta sociedad a emitir un juicio previo un prejuicio y todos se unen y sí 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 se trata de atacar a alguien todos estamos ahí pero cuando se trata se trata de defender a alguien muchos dudamos en hacer pensamos ahí no me está pasando a mí entonces yo no me meto yo creo que esa sabiduría bien aplicada es saber decir lo que estamos pensando y actuar en el momento justo y preciso por eso decía yo estamos concluyendo este ser guerrero que hemos venido comentando entonces bueno pues que se vea esa sabiduría y no solamente que seamos un cúmulo de datos ¿no? sino que sepamos ser lo que hemos aprendido ser de Anáhuac gracias Lili si así es vamos a hacer de verdad más que pura palabra hay que hacerlo realidad eso sin duda cualquier conocimiento que no se aplique no sirve para nada el número que acompaña el día de hoy que completa la coordenada es el número Chihuase el número 6 un número que ya hemos comentado tiene todo que ver con el Miklan está completamente asociado al Miklan y por lo mismo es un número que está acompañado por el señor Miklan Tecutli nada más y nada menos que el mismísimo señor del Miklan es el que preside a este numeral a numeral 6 Chihuase decíamos que Chihuase está relacionado con el Miklan porque en la posición de los de los números y en la posición de las trecenas siempre su está asociado con Miklan Tecutli y el número sexto es decir el lugar sexto que le corresponde dentro de los 20 glifos el sexto es también Miklan Tecutli así que vemos como Miklan Tecutli está irremediablemente asociado con el número 6 eso es todo el tiempo lo vamos a ver que está asociado con este número de manera indisoluble curiosamente porque en todos los desfases que ocurren en el Todalpohual y con el 13 y con el 20 el 6 es el que logra permanecer siempre en su lugar con respecto al señor Miklan Tecutli es algo muy interesante en glifo entrecena en todos lados está siempre asociado al 6 con Miklan Tecutli cualquier posición sexta y bueno pues el día de hoy lo tenemos aquí a través del numeral al señor Miklan Tecutli lo estamos viendo como le abre la conciencia le abre la visión a este personaje recién nacido el otro acompañante que también atorga cualidades a través del número 6 es Chihuatli la lechuza esta también esta es extraordinaria ave también cazadora como el águila veíamos ayer nada más que esta es un ave nocturna un ave cazadora de casa de noche es un ave también con una visión privilegiada porque no solamente tiene una vista espectacular sino que es una vista nocturna en un lugar donde nadie puede ver ellos pueden ver perfectamente las lechuzas los tecolotes es un animal que además de su de su ferocidad y de su certeza a la hora de cazar de manera nocturna es un animal que en esta ocasión nos mira de frente nos mira de frente directamente al espectador al lector del documento nos mira de frente a diferencia de todas las demás figuras de todos los demás personajes animales númenes que aparecen en las páginas de los amosti ninguno otro tiene esta característica de ser quien mire directamente al espectador y lo mira de frente son las dos únicas aves que lo hacen y son el tecolot y el chicuat y la lechuza nos miran de frente justamente y el tecolote además lo hace con una cara con una cara descarnada con un cráneo descarnado en lugar de su cabeza de ave entonces son aves muy peculiares porque están asociadas a lo nocturno están asociadas a lo misterioso a lo desconocido y a toda la parte Nahuali a toda la parte de la nocturnidad hemos avanzado muy rápidamente hacia la hacia esa trecena recién apenas decíamos como habíamos cruzado la mitad de todo el tonal y hoy ya nos encontramos cerca de la mitad de la trecena estamos llegando al sexto tonal y que siempre nos coloca en una situación de de exploración de muerte después de la acción que hemos tomado en el tonal y que está concluyendo apenas estamos todavía dentro de él le quedan unas cuantas horas pero todavía estamos en su presencia que fue Macquill y Cuauhtli y ahí bueno pues tuvimos una una experiencia muy peculiar de ingreso hacia hacia esa parte más inconsciente que tenemos de nosotros teníamos la escena de nocturnidad ayer teníamos muchas muchas cuestiones que reflexionar pero desde la perspectiva de un ave como el águila un ave guerrera y en este caso estamos entrando a territorios otra vez oscuros a territorios de la noche a territorios relacionados con la muerte y en este caso lo hacemos acompañados o bajo la reflejo directo de esta ave maravillosa que es Chicuautique Chicuautique que finalmente es la única posibilidad que tenemos en la nocturnidad que es ver a través de ella y encontrar habituarnos a que la luz se puede mirar de diferentes formas hay formas distintas lo que hacen precisamente estas aves es tener una capacidad para ver frecuencias que otros ojos no ven y es creo que precisamente algo que una facultad que vamos a requerir tener esa vista para percibir una serie de frecuencias una serie de datos que no están a la vista que no están dentro del ojo común así que hoy precisamente creo que nos está todo apuntando a encontrar esa indagación porque por un lado se nos está sugiriendo tener esta actitud de Cosca Cuautique Cosca Cuautique busca en lo que nadie buscaría Cosca Cuautique se alimenta de lo que otros no pueden alimentarse y aunque sea un alimento que a veces pueda resultar difícil de digerir para otros para Cosca Cuautique lo es y hoy somos ese ser somos también el ser que aparentemente atemoriza aparentemente es guerrero aparentemente es letal pero también está jugando de nuestro lado también están pidiéndonos que nos identifiquemos con ese reflejo del ser primordial Tonakasiwati que es Itzpapalot y también por si fuera poco nos pone enfrente a la misma presencia del lugar del silencio que es Mictlantecutli con el ave propia de ese lugar que es la que ve a través de la noche sin embargo a pesar como siempre de toda esta oscuridad y de toda esta visión y de toda esta posibilidad de cruzar la noche me hace pensar mucho en el ensueño me hace mucho pensar en esos viajes a Mictlante para ir en busca de cosas pero recuerden la clave es estar buscando donde otros no buscan como Cuscacuauti pero también llevo la compañía del fuego porque el señor de esta noche es nada menos que Xutecutli y de eso me hace pensar en llegar hasta esa hasta esa profundidad de la oscuridad y en esa profundidad de la oscuridad así como Cuscacuauti lo vemos portando una ofrenda hacer una ofrenda y en este caso por todos los elementos que vienen dentro de esta coordenada yo lo que haría es una ofrenda muy grande a mis antepasados a mis antepasados desconocidos pero sobre todo a los conocidos a los que estuvieron aquí todavía en mi ciclo de vida a quienes quizá no pude tratar tanto como hubiera querido pero que finalmente creo que me dijeron lo suficiente me dejaron dicho lo que yo necesitaba y lo único que necesito es ese espacio de silencio de todo de silencio de la emoción silencio de los pensamientos silencio de todo eso que puede estar pasando en el mundo que con su ruido a veces no nos permite percibir esas frecuencias finas que es en donde está lo que necesitamos para estar vivos y por eso es que la sabiduría de los antiguos nos pone justo hoy después del 5 después de la transgresión hacer esa meditación a tener esa retroalimentación con el pasado y poder encontrar una guía una guía perfecta para esta estas nuevas adquisiciones que hemos hecho en este cierre de la lámina estamos cerrando imagínense la lámina 5 del Don Alamate estamos yendo rápidamente a la mitad mañana ya será bisagra pero hoy todavía nos queda este momento de reposo y este momento de indagación así que para mí es ir volando como un coscacuautli hacia esa nocturnidad también como esa ave que ve en lo nocturno y llegar hasta esa profundidad y recordar a mis antiguos y prenderles un fuego y sentarme ante ellos para poder recobrar todo aquello que se quedó simplemente en gestos en palabras en manos en el hombro de mi abuelo cuando me abrazaba y cuando con unas cuantas palabras me decía cosas bueno ahí hay mucho que indagar acerca de de lo que ha sido también el mismo curso de mi vida de esos impulsos que hay dentro de mí y que algunos pueden ser favorables otros quizá ya están de más otros quizá han sido satisfechos y todavía siguen estando ahí presentes pero sólo ese instinto de Coscacuautri esa gran salud esa capacidad para meter la cabeza en esa oscuridad del cuerpo sin vida esa es la única capacidad que nos permitirá indagar en todo eso que parece que no tiene mucho sentido y nos dicen no, no, no no pienses en el pasado piensa nada más en el momento actual sí es muy importante pensar en el momento actual pero también por eso tenemos el tonalámat y por eso tenemos estas confrontaciones con el pasado con lo que hemos sido con esa memoria porque a veces lo que nos falta para entender nuestra vida y nuestro presente es precisamente la memoria y esa memoria precisamente es una trayectoria un punto que tiene un inicio y un destino que nosotros finalmente al detectarlo podremos corregir podemos modificar de acuerdo a lo que nuestro panorama es y a lo que toda esa herencia que podamos cargar representa pero por lo pronto un fuego y una bola aromática en el cali de esos antiguos y de ese pasado y de esa oscuridad les quiero leer un ahorita que hablaste y mencionaste la memoria y también que hacía yo referencia a dar la vida un propósito encontré aquí un relato muy corto que se llama la nota suprema y hace alusión a estas ideas dice una cantante de ópera trató inútilmente de emitir la nota musical más hermosa fueron tan grandes sus esfuerzos que el corazón le estalló más tarde su cadáver produjo un coro de gusanos que entonaron con toda facilidad la nota que buscaba entonces ahí está casi casi ella fue como una pero al entregar su vida los otros tuvieron la memoria que ella dejó en ese esfuerzo y bueno hoy tenemos aquí como señor de la noche a Xutecutli que sabemos que es ese fuego que nos sirve para iniciar caminos y también para concluir está en el principio está al final y hoy se nos presenta en esta coordenada de la última coordenada de que le llamamos de los guerreros bueno pues está aquí para que reflexionemos reflexionemos en lo que les decía yo y aquí les va otra historia en ese sentido el investigador dice desde que tiene uso de razón comiendo y durmiendo apenas no cesa de papelear en los archivos sabe que sus ancestros han perdido un documento que explica el sentido de la vida muere sin encontrarlo y sin haber vivido entonces creo que hoy nosotros que mencionabas tenemos el tonalama ese es esa herramienta que tiene esta filosofía de vida que ya la tenemos no tenemos que andar buscando más aquí está ahora es aplicarla sentirla vivirla experimentarla para ganar esa sabiduría y de veras darle sentido a nuestro día a día en este cierre de los guerreros vamos a encender ese fuego y vamos realmente a ser seres de anáhuac ser ese ejemplo ser ese ispapalot que sabemos que también la mariposa representa esa transformación ayer decíamos somos águilas abrimos las alas nos elevamos hacia el sol somos el mismo sol bueno hoy toca si nos falta todavía ese impulso pensar que estuvimos me imagino esa esa ese gusano que se va a transformar en el ispapalot imagínate esa esa pupa ahí en el mitlán no ahí estuvo en el mitlán ahí se alimentó de lo que hay en el mitlán y se va a abrir va a abrir sus alas con toda esa sabiduría porque ahí en el mitlán está contenido los grandes conocimientos los grandes saberes bueno pues ahí ahí se va a abrir esa ispapalot y si a mí me falta concebirme como la ispapalot bueno pues voy a poner en mi lámpara a una ispapalot que es guerrera que tiene una luz y con esa luz voy a transitar voy a caminar siempre hay algo una idea de la que yo puedo agarrarme o hacer mía para seguir adelante para transformar para ser virtuoso y ser humilde pero reconociendo mi esencia divina entonces aquí se trata no de exacerbar un ego infructuoso o malentendido no sino de reconocerme en el potencial que tengo porque muchas veces eso es lo que hace falta reconocer ese potencial y ejecutar empezar a dar pequeños pasos pero darlos asumirnos en este papel de transmitir lo que escuchamos aquí y lo que vamos aprendiendo nosotros por ejemplo yo que voy leyendo voy aprendiendo de esta filosofía bueno pues quiero ser la filosofía misma en movimiento en acción que los que me vean digan ah caramba si es cierto si funciona si existe ahí está como cuando nos decía Ale una de las seguidoras cuando voy a la naturaleza voy al campo y digo si ahí está ahí está lo que las imágenes bueno pues así que nosotros cuando nos vean digan ahí está aprender apagar o aprender pues que sea con ese significado con esas ganas con todo el corazón gracias Lili muchas muchas gracias sí pues vamos a pasar a las imágenes mánticas para redondear los comentarios que ya se hicieron hasta el momento en esta coordenada vamos a ver que en la parte de abajo en la parte de abajo tenemos una ofrenda muy muy profusa muy grande muy vistosa es enorme y es está rematada está digamos que la base de la ofrenda esta gran ofrenda es una enorme tinaja que contiene la bebida preciosa del pulque ahí vemos esa gran tinaja con su espuma con su chalchihuite designando que el líquido contenido ahí es un líquido sagrado precioso nutritivo exquisito en la parte de arriba vemos como hay otra vasija encima en esta clase una vasija de barro que además de estar florida contiene un bulto contiene un bulto que está ahí un atado muy peculiar al que le han sido clavadas dos espinas de maguey en la parte de arriba y que ya han sido utilizadas para el autosacrificio para la punción ritual vemos que estas espinas ya tienen aquí esos chorros de sangre ya están manchadas de sangre así que ya fueron utilizadas y fueron clavadas sobre esta este bulto que está en esta vasija de barro sobre la tinaja del pulque interesante superposición de objetos y todo esto está rematado y está también adornado por un octelolóquio una bola de caucho que está ahí en la parte del medio de manera bien prominentemente representada justo al frente de todo porque recordemos que estas bolas de al quemarse emitían un humo se quemaban de manera muy lenta pero el humo que emitían pues era un humo que transformaba el ambiente purificaba el ambiente y lo transformaba porque la ritualidad requiere siempre parte de su objetivo es precisamente sacarnos de nuestro tiempo y nuestro espacio y llevarnos a un tiempo y a un espacio sagrados fuera del cotidiano para que podamos precisamente volver significativo y sagrado cada una de las cosas que hagamos en esta con esa intención en la parte de arriba vemos una gran ofrenda también puesta en una gran tinaja en una gran bandeja de tamales en este caso es una bandeja de color dorado muy bonita la bandeja enorme ella con muchos tamales ahí y además adornado con banderas con unas banderas que se utilizan también en la guerra nuestras banderas largas rojas con blanco adornando también la escena pero lo importante es que esta ofrenda está siendo reclamada nada más y nada menos que por un hermoso quetzal el quetzal viene descendiendo desde el cielo y viene derechito a reclamar la ofrenda al momento que estamos viendo que una ofrenda es reclamada por algo pues evidentemente estamos entendiendo que es una de las respuestas que se obtienen a esta petición a este ofrecimiento esta ofrenda que ha sido colocada precisamente para 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 obtener precisamente un beneficio en respuesta de bueno pues aquí lo estamos viendo en la forma del quetzal la abundancia la belleza lo hermoso desciende para reclamar la ofrenda que ha sido dispuesta muy interesante la ofrenda de la parte inferior porque contiene el elemento de un ritual donde buscamos una alteración de nuestros sentidos de manera habitual a través de la ingesta del pulque pero el objetivo en este caso está distribuido en dos objetos muy peculiares en primer lugar las espinas de maguey recién utilizadas que están todavía chorreando sangre y nos están mostrando de un sacrificio en curso es un sacrificio que está siendo efectuado pero de alguna forma estas espinas son clavadas siempre encima a veces de la montaña a veces se clavan en estas bolas de pueden ser de algodón pueden ser de zacate pueden ser de muchas cosas para precisamente convertir esa esa punción en un ritual y en este caso están clavadas en un bulto en ese bulto que es algo que era muy usado por los antiguos habitantes de Semanahuac justamente cuando hacían una migración se llevaban parte de sus antepasados parte de reliquias de su propio tiempo se las llevaban consigo a través de ese peregrinar hasta que se establecían en un nuevo lugar y esas reliquias y esa 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 memoria de la antigüedad era lo que se convertía en la base del nuevo del nuevo orden de la nueva lugar en el que fueran a habitar que hoy también esto está repleto de fuego a través de Xitekutli este cambio este traslado y este nuevo principio a partir de eso porque al final creo que los antepasados son ese sustrato está ilustrado ampliamente en el tonalama que he dicho con toda amplitud como nuestros antepasados conforman el sustrato de lo que somos en distintos niveles tanto a través de los huesos físicamente a través de esa carne que se descompone a través de Xitekutli se constituyen nuevos cuerpos de toda clase de seres vivos como todos esos huesos que son nuestro bulto implican el surgimiento de un nuevo orden como ocurre también con el mismo Quetzalcóatl que con esos huesos crea una nueva humanidad nosotros a partir de esa memoria de esa de esos antepasados construimos lo que somos querramos o no somos una herencia de lo inmediato de los que nos antecedieron muchos de ellos nos inculcaron impulsos ideas pasiones dirigieron nuestras pasiones hacia determinados lugares y en este punto vale la pena como lo comentaban hace un momento evaluar todas esas inercias que tenemos todos esos impulsos que tenemos esas cosas que nos muevan muchas muchas de las ideas erróneas de las más erróneas que podemos cargar a veces están vinculadas a cuestiones afectivas uno de ellas muy difícil de manejar a veces es por ejemplo estos asuntos de la identidad la nacionalidad la pertenencia a un grupo que al final si los analizamos muy bien pues son cosas muy superfluas a veces no reflejan la profundidad que tendría por ejemplo en nuestro país identificarnos con el tonal foguali o con el tonal amato que sería trascendente reclamar esa identidad que tampoco es algo que nos defina para nada pero que si están vinculados a un sentimentalismo que dices ay es que esos le gustaban entonces por eso me gustan aunque no me den nada productivo como referente o como arquetipo para construirme como ser humano pero Anahuaxi nos ofrece eso Anahuaxi nos ofrece imágenes en que reflejarnos con orgullo y con alta dignidad y con posibilidades de desarrollarnos y creo que eso está perfectamente reflejado en esto es nuestra herencia precisamente más importante ese conocimiento y lo único que requiere y lo único que exige para tener la fuerza necesaria dentro de nosotros es ese autosacrificio entonces tenemos ahí ese compromiso con la memoria para identificar perfectamente qué valores que heredamos son los que valen la pena y qué cuestiones que también podemos andar quizá cargando pues no 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 de continuar en esta migración en este peregrinaje que hacemos a través de la vida y a través de irnos enriqueciendo de diferentes ideas la imagen de arriba por supuesto es la recompensa a todo eso porque al final cuando nosotros colocamos esa ofrenda que representa ese conocimiento que representa ese esfuerzo por hacer las cosas por ese alimento sagrado porque al final el maíz tiene exactamente la carga simbólica de alimento sagrado no porque solamente porque pensemos tan fríamente como en las deidades sino también porque representa justamente la herencia justamente la lo que recibimos del pasado y lo que podemos mejorar de ese pasado que recibimos porque el proceso de desarrollo del maíz se ha detenido o quizá lo sigue en algunos laboratorios del mundo pero nosotros humanamente hemos frenado ya ese ese desarrollo del maíz quizá porque a la mayoría dejó de interesarle quizá porque nuestros agricultores nuestros campesinos se emigraron y se fueron a Estados Unidos donde donde quizá mejor a través de algo tan frío como el dinero pero por lo menos obtenían un reconocimiento mejor al que al que nosotros como habitantes de un lugar tuvimos para esa herencia entonces todas esas ideas están ahí y creo que son las que hay que poner en ofrenda precisamente para hacer que el quetzal descienda para hacer que esos dones se encarnen en nosotros y nosotros podamos avanzar hacia la siguiente coordenada que es nada menos que la mitad y la mitad es el momento siempre de gran transformación pero no podemos llegar a esa transformación sin esa conciencia completa de qué es el quetzal en qué consiste ese quetzal que va a descender y para que ese quetzal descienda entonces tenemos que poner esa ofrenda cuál es nuestra ofrenda siempre es la pregunta qué es lo que si en este momento el tonalama que me pide hacer una ofrenda esta noche en esta escena en este paso por mi clan qué es lo que yo ofrezco qué es lo que yo tengo para ofrecer bueno pues lo que yo encuentro que tenga para ofrecer es lo que tengo que presentar hoy para que el quetzal descienda y que yo lo pueda identificar y pueda saber hacia qué clase de depuración me está llevando este camino del tonalama porque si no no tiene ningún sentido entonces todas estas reflexiones son poderosas y nos acompañarán hoy a partir del mediodía en este trayecto tan interesante que estamos teniendo por esta tercera de guerra por esta tercera guerrera por esta tercera donde el valor del guerrero tiene que imponerse a los demás y tenemos todo ese valor encarnado de nosotros a través de Itzpapalotl a través de Coscacuauti tenemos esa capacidad de tener la paciencia la observación la depuración del instinto para poder descender el vuelo cuando sea necesario cuando la circunstancia nos indique que es el punto así que suficiente inspiración para vivir el tonal y de hoy ojalá y podamos vivirlo con una gran intensidad gracias Rolando gracias pues si las imágenes siempre nos nos van a detonar muchas cosas y como bien decías Rolando o el tlacuelo ya no me acuerdo pero es la idea yo creo de los tres hay que verlas y darse la oportunidad de sentirlas y de ver que se detona en nuestro pensamiento nosotros les compartimos lo que a través del estudio que hemos hecho y de observar las imágenes se nos detona pero que interesante sería ver que ya también cada uno empiece a observarlas detenidamente y sienta las viva para transformarse verdaderamente ¿no? aquí vemos pues esas esa gran vasija blanca pues con mucha chiquita y adornada pues es algo precioso un tesoro y yo pienso si si yo creo que es una gran vasija de pulque por ejemplo bueno pues es algo que me voy a beber que me va a alimentar ¿no? y si estoy pensando en ese bulto como mis ancestros pues también quiero indagar en mi árbol ¿no? quiero ver qué qué sabiduría qué saberes están ocultos en mi árbol que me pueden ayudar a transformar no sólo mi persona sino a toda mi descendencia si tengo que hacer un autosacrificio pues aquí estoy lista para hacerlo para mostrar la grandeza de ofrendar algo sin apego al resultado porque no siempre se va a cumplir lo que yo desee pero algo bueno va a salir de ese esfuerzo que yo haga de esa entrega que yo tenga acceder a algo acceder a algo entonces creo que aquí está para mí esa imagen de atreverme a dar algo grande en pro de todos mis ancestros y de todos los que vienen y los que vendrán porque yo soy un punto de inflexión si me asumo así como un punto de cambio bueno pues toca hacer ese cambio y toca trabajarlo hoy toca que Coscacuautli libere esa esencia para que ese vea yo el descenso del Quetzal y como el Quetzal me sienta en la plenitud de haber logrado un cambio aunque sea pequeño pero que esté ahí hay una frase aquí que dice partieron en busca de la verdad encontraron a quien los estaba soñando me gustó porque hace alusión a ese momento de ir al Mikan de ir a la insomnación y de transformar nuestra realidad y los elementos pues están aquí y yo con ellos he construido este conjuro yo soy seis esopilote rey más aún yo soy la mariposa de obsidiana que se ha incubado en el Mikan y renace con la fuerza de Xutecutli luego entonces yo soy quien camina portando a Ispapalod en su interior así capto los enigmas de las sombras de mi sombra excelente así transitemos conscientes de nuestra oscuridad y conscientes de nuestra experiencia y la vida que hemos transitado ya toda la experiencia que hemos adquirido pues hay que darles un justo valor y aplicarla porque si no no ha servido de nada muy bien pues muchas gracias por su atención gracias por acompañarnos una vez más les agradecemos mucho también compartir pasen a YouTube suscribanse a nuestro canal visítenos en Instagram y en Facebook donde saben que pueden consultar los textos las imágenes los videos de todo lo que compartimos con ustedes de manera cotidiana para que precisamente podamos vivir vivir el tono el tono el tono y precisamente como Tlapoguía Sierra de Náhuac les agradecemos mucho su atención les dejo un fuerte abrazo que tengan un excelente día y un provechosísimo tonal gracias hasta pronto buen día gracias